Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Herois Realm Y bueno, nos dan aquí la bienvenida Una armada enemiga se acerca, vale Tu héroe está esperando para que lo comandes Lleva a tu héroe a la batalla Vamos al héroe y lo arrastramos Lo pongamos en esta posición, vale Cliquea en Fight para empezar la lucha Bien, cargando Vemos el daño, la vida del enemigo La nuestra Velocidad por 2 No nos deja hacer nada Skills tampoco por el momento Tiempo que llevamos el adungueo Ajustes, por el momento pues como vemos no nos deja aquí tocar nada Etapa 2 No tenemos nuevos personajes en principio, vale, ahí aparece uno Y vamos a luchar Ahora sí tenemos una habilidad, ahí la tenemos en recarga La habilidad es del mago El perrito sigue aguantando más o menos decente Vamos a ver que hace la habilidad esta Ahí la cliqueamos Vemos que stunea a los dos oponentes Pero bueno, cuanto los tocamos Ya dejan de estar stuneados 12 segundos, 12 segundos, 9, vale, hay que esperar Bien, completado Vemos aquí la experiencia de nuestro héroe Y nos dan aquí una bolita para invocar Ya para invocar a un nuevo héroe Vamos a ver Tenemos a un arquero Pire Regresamos Regresamos Seguramente los primeros héroes que nos den así gratis Sean predefinidos Después ya empezarán a darnos héroes nuevos Vale Ahí lo ponemos Regresamos Bien Venimos aquí a la aventura para ir a las dungleon Vemos aquí el primer mapa Y ahí tenemos la primera dungleon Shadowglades 1 Next Vemos ahí los oponentes Start Menos 3 de stamina No me fijé en cuanto teníamos en total Luego volvemos aquí Una única etapa Arrastramos aquí al héroe Eso es Y ahora al otro La ponemos justo al lado Por el momento tenemos que hacer lo que nos dice el tutorial Vemos aquí al arquero El único que tiene habilidad El guerrerito Pues no tiene habilidad ninguna Vemos allá luego Bueno El guerrero por lo menos es de nivel 2 Debería pegar un poquillo más Acabamos ahí la vida del arquero Y lobito fuera Ya solo queda este Vemos aquí el guerrero sufre bastante Tiene bastante menos defensa Digo el arquero Tiene bastante menos defensa que el guerrero También es normal Felicitaciones Un mom Vamos a ver que nos dan aquí ahora Vemos ahí el lobito Un cane Se llama Y vamos para atrás Vamos a home Cuesta un poquillo cargar Vale Vamos a poner al nuevo héroe Ponemos aquí la formación Y lo arrastramos Vamos a home Vemos que en principio podemos llevar aquí hasta 9 Aún son bastantes Bien A la aventura Bueno, creo que ya hemos completado el tutorial Ya no nos dice que hay que hacer Alianza bloqueada Vemos aquí héroes Tienda 56 de estamina 717 de oro 15 gemas Sumo bastones 1000 gemas No nos da para nada A ver que más Enciende por aquí Héroes Vale Ahí tenemos Vamos a ver si entramos en detalle Si le podemos mejorar algo Vemos ahí Stats Upgrade Vemos que los upgrade Están disponibles a partir del jugador de nivel 4 Skills Vale Primaria Especial Y runas Que están disponibles a partir de nivel 3 Las skills no las podemos tampoco upgradear Vamos para atrás Vamos a home Y como acabamos de ver Lo único que podemos hacer Pues es ir a la aventura Y ir mejorando nuestros héroes Y sacando nuevos Damos a quienes Start Bueno Tenía que haberle igual dado a manager No Ya los ponemos aquí Bien Vamos a aquí Ya nos dicen Vemos como el sitio recomendado Nos cambia de color Vamos a ponerlo por aquí Eso es Y fight De nivel 15 Si solamente Vemos que Mi última habilidad es el arqueo Que sufra ahí A ver Que ya casi estás Ahí estamos Etapa 2 de 2 Vale Eso no me lo esperaba Tenemos ahí al guerrito sufriendo Vamos a fight A ver si aguanta 5 segundos Para poder usar la habilidad Ya si la marcamos igualmente A ver si la usa No Tenemos que volver a marcar El lobito está medio muerto Pero los enemigos también Vamos ahí Suben todos de nivel Sin dos de experiencia Damos a siguiente Bueno Vemos que tenemos un summon stone Espérate 20 para atrás Vamos a usarlo Vale Ahora ya está No Vale Este se va a poner automáticamente 4 Eh Vale Ya que empezamos Pues vamos a usarlo Venga Vamos a ello Eh Vale Me los ha puesto automático Al darle allí Vemos que ha puesto el orden Que le ha dado la gana Ha puesto el arqueo de primero Y por 2 este Pues nada Skills Autoskills Vale Si la autoskills Eso podemos dejar Porque Realmente también Lo estamos usando Nada más la tenemos Uff Como sufrió Ahí el arquerito Tres etapas A ver si aguantan Tu que meteme de posición Y por este Y fight Ahí está el arquerito Usando la habilidad Bien Ahora si En esta no me quitan Prácticamente vida Pero todavía nos falta La tercera etapa Fight Venga Tal cual Dos arqueros Eso no es bueno No me gusta nada A ver si no he atacado A mi arquero Vale La habilidad del arquerolista Y la usa Vale Sub por fuera Solamente quedan los dos arqueritos Con lo cual Esto ya debería de estar Bien Subo en el nivel Nes Replay Mato Venga Pente majón A ver si podemos ver aquí El inventario Shep no Héroes Tata Cierrate Vale Submon Supongo que estará aquí Vamos aquí Submon stone Common stone Uno Submon Trescientas monedas Vale Kelvin de tres estrellas Debería ser mejor Vale Atrás No tenemos más Así que Regresamos Héroes Vale Nivel siete Seis Cinco Y este debemos de ponerlo también aquí en la formación Vale Parece que vemos que es el mejor de todos Lo que pasa es que no tiene experiencia Detalles Grade Todavía no podemos Skills Runas Todavía no podemos tampoco Pues nada Atrás Home Nada Somos nada Vale Tenemos que continuar con la aventura Vamos para aquí A la cuarta Start A ver que tal va ahora con los cuatro orecillos Vale Vamos a ver Tu para aquí Correcto Este me dice que es tanque Vamos a ponerlo aquí Este para aquí para arriba Y este lo vamos a poner ahí atrás Y fight No me fijé en cuantas etapas eran en esta ocasión Pero bueno Supongo que deberían de aguantar Guay Venga Azurreo Vemos como se nos guarda el modo automático El por dos Y sin Funcionar muy bien No se puede tocar Vemos ahí Nivel 11 Empiezan a ser ya también más duros Pero bueno No nos han hecho prácticamente daño Tres etapas Vamos allá Fight Tal cual Nivel 15 Y nivel 11 Venga Seguiremos zurrando Estos dos andan ahí A pesar de que este es nivel 11 y nivel 5 Andan bastante justitos Ya vamos a acabar ahora con esta Esta dungeo Esta segunda etapa Ahí la tenemos Bien Y bueno No hay bosecillo todavía Son solamente tres enemigos normales Tres enemigos ahí De menos nivel 8, 8 y 6 Con lo cual deberían de caer más fácil Está completada Ya vemos que no hay problema No nos quitan prácticamente vida A ver Quitaste del medio Eso es Y fuera Perfecto Vale Subimos a nivel 3 Recompensas 30 de energía Eh Un ítem Y otro ítem Vamos a ir como adquieren experiencia Vamos a ir a Bueno Mapa Bueno No sé si podremos hacer alguna mejora Algo que se desbloqueaba en nivel 3 No recuerdo bien que era Creo que eran aquí los héroes Vamos a ver Eh Detalles Creo que eran runas Pero por si acaso vemos aquí lookgrade Runas Correcto Vemos que las tenemos desbloqueadas Y tenemos aquí 5 de vitalidad Pero El tal es coger al de 3 estrellas Líder tal Vamos a hacerlo líder Y detalles Aunque bueno Solamente está a nivel 4 Pero lo dicho Es el que tiene más estrellitas Por el momento Con lo cual Teóricamente Debería de Ser mejor Vitality Equipamos Equipamos Tenemos aquí resistencia más 3 Vida más 139 HP más 15% Si tenemos 2 sets Vamos Yes Y este pues No sirve Cambiaría por este Eh no Podemos poner este Equip Yes Vemos que el otro desaparece Vale Vemos que el otro desaparece Eso no me simpatiza ya tanto Entonces lo que vamos a hacer Es juntarlos de un color Los de un tipo Si los ponemos a uno Y los otros tipos Si los ponemos a otro Vemos aquí Defensa Críticos HP Ataque Y resistencia más HP Vale Regresamos Vamos al home Esta hora debería tener Un huevo ya de De vidilla Y nos va a continuar por aquí Vamos a ver Son 7 en total Damos aquí a nest Y start A ver Vamos aquí a este No El arquero para atrás Aquí Y fight Venga No Vienen a por el arquero Ese nombre lo espera Igualmente Caen sin problema Ninguno 531 Joder Si que pego a borrar El Personaje este Vamos a ver Que le vuelva Ahí a zurrar 599 No se le ve ahora Una gran diferencia Debo ser solamente El crítico aquel No pega tanto Simplemente fue Otro crítico Y etapa 3 Vida Bueno El que está sufriendo Es el arquero Porque lo están Focuseando a taco Bien Está fuera Y el otro en camino Vemos ahí Nivel 8 Pero bueno Ya lo hemos eliminado Ahí ganan la experiencia Bueno Tenemos aquí para invocar Sumón 300 moneditas menos Gemas Tenemos 132 No nos da para nada Bueno Chey Dos estrellas Lo pondremos en la formación también Ya que no lo tenemos llena Y bueno En principio nada más Yo lo voy a ir dejando por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales